mis amigos nuevamente ivón con ustedes en la cocina de ivón esta vez para enseñarles a hacer un rico pastelón de papas así que sígueme a mi cocina tengo tres huevos para el pastelón de papas bajo tengo dos ajos grandes partidos por la mitad vamos a machacar lo que tengo los tajos machacado ya vamos a poner los ajos ahora y vamos a poner en el aceite ah ah ok Ok, por aquí tengo una cebolla mediana, vamos a partirla, vamos a partir la cebolla, recuerde siempre lavarse bien las manos cuando lo van a bregar con los alimentos, siempre esto lo digo en cada video, ok? Ok, vamos a cocinar, aquí tengo un paso de pimiento, lo vamos a limpiar, vamos a cocinar, vamos a cocinar, vamos a cocinar, vamos a dejar que la cebolla y el pimiento se vayan cocinando, el gusto cada uno del otro y se marean un poco ahí, aquí tengo también, de los pimientos de colores, yo siempre le digo que los cortos y los que están en la nevera, en el freezer, le eché, uso más o menos, menos de media trocita de pimiento, ok, por aquí les quiero enseñar, que ya tengo las papas, ya están frías, qué vamos a hacer, las vamos a tratar de machacar, de majar, pero, como hay muchas las voy a dividir, vamos a ir majando, si la majan cuando esté calientita va a ser más fácil, porque fue, que yo lo había puesto en la nevera, entonces, se enfrió bastante, y se me hizo más difícil, pero mientras yo, aplasto todo esto aquí, vamos a seguir, esto ahorita regreso, eso ya está, tiene que quedar así, ve como está, ya está aplastado, ok, tenemos aquí verdad, los pimientos, la cebolla, y el ajo, aquí tengo la carne, ya sazonada, la vamos a poner aquí, aquí tengo como, libra y media de carne, esta esta mezcla, tiene de res, y tiene de cerdo, vamos a cocinar la carne, un fuego alto, en lo que empezamos, mientras la carne se cocina, yo voy a seguir, majando la papa, y voy a regresar con ustedes, cuando ya, la papa esté completamente majada, para enseñar el proceso, este es el relleno, que estoy haciendo ahora, la carne es el relleno, de la papa majada, ok, ahora les voy a enseñar, cuáles son los próximos ingredientes, que llegan, vamos a dejarlo ahí, un ratito, y regresamos, ok, ya comencé, a manejar la carne, vamos a manejarla, a partirle, las carnes que tienen, un canto más grande, con el mismo cucharón, lo vamos a partir, ok, aquí tengo sofrito, vamos a echarle el sofrito, en el próximo video, les voy a enseñar, cómo hacer el sofrito, porque ya, el sofrito que tenía, se me ha acabado, se acabó el sofrito, ok, vamos a echarle el sofrito, aquí tengo, consomé, de pollo, déjame, que hay un canto, pues, voy a echarle, esta cantidad, aquí está mezclado, de vegetales, y de pollo, echarle un poquito más, el consomé, que viene ya, listo, aquí tengo, la papa, ve que la magia, vamos a echarle, a la papa, para que coja cola, a mi no me gusta, la papa, se rellena, blanca, me gusta con color, así es que, la comemos en guanadía, hay gente que le gusta, que la hacen blanca, vamos a echarle, un sobrecito de sazón, a la masa, y aquí van a tener, que usar su mano, ok, así que, yo voy a regresar, cuando ya esté, completamente, la carne, la más allá, con el sazón, aquí le eché, el sazón, con color, y vamos a mezclar, toda la papa, que no queden, pedazos blancos, tiene que quedar, toda pareja, así que, lo vamos a tomar, un tiempito, verdad, con la mano, porque ya esta papa, está fría, si ustedes la hacen, con la papa caliente, tienen que tener cuidado, la van a tener que hacer, con cochono, o esperar que esté fría, ok, así que, regreso ahorita, con ustedes, y tengo, cilantro, ya picado, lo voy a echar, cilantro, la voy a echar, medio pot, de salsa de tomate, y le voy a echar, un sazón, con culantro, y achiote, recuerden, tienen que dejar, que esta carne, se cocine bien, porque ya la papa, está cocinada, y la papa, cocida, solamente, al freírse, pues, esta carne, tiene que estar, bien, bien, cocida, o sea, se toma, alrededor de 20 minutos, cocinarla, porque como tiene, carne de cerdo, también, juntamente con, carne de re, pues, hay que dejar, un tiempito, más, la van a probar, de sal, la van a sal fimental, la proban de sal, como le eché, un, un sazonador, y le eché, también, el, el cubito, el líquido, ven, que le enseñó, ahorita, pues, tengo que probar, la de sal, primero, ok, vamos a, para mí, está bien de sal, no necesita sal, ok, pero ustedes, la prueban a su gusto, ok, yo la voy a bajar, el fuego, el fuego bajito, la voy a tapar, la voy a dejar cocinar, alrededor, de algunos, diez minutos, y regresamos, base en cristal, esta forma, la vamos a rociar, con canola, spray de canola, la vamos a rociar un poco, y, aquí tengo la papa majada, vamos a, tirar un poco, de papa, y, la vamos a, como si estuviera, empañetando, una papa, como que estuviera, metiendo cemento, empañetando, una pared, más o menos, como que vamos a hacer, esta como si estuviera, haciendo, una lasaña, o un pastelón, verdad, eh, lo de papa, voy a dejar, esto, que voy a hacer más fácil, con este, que es, plástico, se me va a hacer mucho más fácil, con este de madera, la madera se me pega un poco, le van a hacer una base, como un piso, me lo van a regar, que quede, muy bien, a nivel, a nivel, nivelado, luego, le vamos a poner carne, la carne que guisamos, le vamos a poner carne, esta como si fuera una lasaña, como le dije ya, esto va a ir al horno, con queso, y esto es muy rico, con juguito natural, si no quiere cocinar mucho, pues mire, le hace esto a sus hijos, y así se ahorra, esto lo puede poner en el freezer, lo puede poner al horno, cuando quiera, hacerlo, entonces, vamos a coger nuevamente, papa, con canola, spray de canola, vamos a rociar un poco, y, aquí tengo la papa majada, vamos a, tirar un poco de papa, y, y, la vamos a, vamos a, como si estuvieramos, empañetando, una papa, como que estuvieramos, metiendo cemento, empañetando una pared, más o menos, más o menos, esta como si estuviera, haciendo una lasaña, o un pastelón, verdad, eh, lo de papa, vamos a educar, esto, que voy a hacer más fácil, con este que es, plástico, se me va a hacer mucho más fácil, con ese de madera, la madera se me pega un poco, le van a hacer una base, como un piso, me lo van a regar, que quede, muy bien, a nivel, a nivel, a nivel a dos, eh, luego, le vamos a poner carne, la carne que quiza, le vamos a poner carne, esto es como si fuera una lasaña, como les dije ya, esto va a ir al horno, con queso, y esto es muy rico, con un juguito natural, usted no quiere cocinar mucho, pues mire, le acepto a sus hijos, y, y así se ahorra, esto lo puede ir, poner en el freezer, lo puede poner al horno, al horno, cuando quiera, hacerlo, aquí tengo tres huevos, verdad, vamos a ponérselo, vamos a ponérselo por aquí, si oyen por ahí, todo siendo, ese es mi nieto, que lo tengo aquí, al lado, que está comiendo, un aperitivo, ok, vamos a por aquí, a colocarle el huevito, y después, vamos a ponerle la papa, otra vez, a empañetar, ok, como ya les había dicho ahorita, vamos a usar este, como este es más fácil, nos hace mucho más fácil, empañetar con este, bueno, acá está mi perrito, también afuera, está oliendo la carne, y como quien dice, y a mí, cuándo me van a dar, ese es el, bebé de la casa, verdad, esto, es este, pastelón de papa, se usa mucho, en Puerto Rico, yo estoy en Texas, pero déjeme decirle, que mi, mis comidas, pues, son bien boricua, yo, cocino siempre a mi, a mi forma boricua, a veces, cuando no consigo las cosas, yo tengo mi, mi hermanita bella, allá en Puerto Rico, Norma Rivera, que esa es la que me manda, mis, mis antojitos, mi harina de, de, de maíz, verdad, ok, cuando lo tenemos así, que vamos a hacer, aquí tengo queso, ok, este tiene, Montgomery Jack, tiene cheddar, queso, quesadilla, asadero, cheese, bueno, esos nombres hay, estos son mexicanos, estilo mexicano, dice aquí, vamos a echarle por encima, verdad, vamos a cubrirlo, de queso, y como ya la, papa está cocida, y la caneta cocida, simplemente vamos a esperar, que el queso, dory, y esto va a ir al horno, a 350 grados, por, 20 minutos, ok, si lo voy a poner, aquí, a, 350, ahí está 350, por, 25 minutos, o sea, el rico pastelón, de carne, ya está, ya ready, miren que lindo quedó, ahora vamos a cortarlo, verdad, para que vean, como queda, por dentro, y que delicioso, esto es como una lasaña, como un pastelón, de lo que yo hice, de maduro, pero, en vez de pastelón, es, papa, así que, vamos a darle un cortecito, ok, aquí vamos a cortar el pastelón, está caliente, con mucho cuidado, aquí, solamente voy a sacar un pedazo, miren que bonito, vamos a probarlo, 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 está caliente, suavecito, la carne es rica, la carne es rica, los quesos, le dan un sabor divino, así que, los invito a que hagan, este pastelón de papa, muy delicioso, le va a encantar, y recuerden, cuando ustedes hagan, su papa es majada, ponen papa si le sobra, si tienen carne del otro día, pueden hacerlo, le ponen, su papa, su carne, su huevo, y queda divino, y recuerden, cocinando con Yvonne, desde mi hogar, a su hogar, desde mi cocina, hacia su cocina, con amor, cocinando con Yvonne.